Jubilados con sombrero, Maruca regando el florero Con Miguel Odius, secando el héroe en el cajero Dele camello, quele camelo Pitando la luna escalón de la calle de lo moreno Más puro de los pies de Cristo, por los pies me evito Pillándome de contrabando el paquete de Winston Quedo contigo y me engomino, te quiero su primo Dile a tu hermanito chico que es mi fucking sobrino Me partí la camisa con esa boliza Dando paliza a esos chivatos que son daniguisas Suelto dos cantes de tu nanti y tu pelo ceriza A tu niña la envicia, mi rima es quiza ¿Cómo quieres que vayas a tu barrio de este? Si, en tu barrio todo el mundo quiere cogerme Si, le debo dinero a uno desde quien le metió un grado y medio Y no voy a oderme Más puro que el vos, niña le ñalo Tu cuerpo marrón, bollica bombón La pelita es dulce, el melo toton Dámelo, dámelo, caramelo, melón Más puro que el vos, niña le ñalo Tu cuerpo marrón, bollica bombón La pelita es dulce, el melo toton Dámelo, dámelo, caramelo, melón Glory, bendy, bendy, glory Los persigue un madero que se cree más honey Pegando tirones desde una puta Sony Los chavales huyendo y no los trinca los polis Saltando por bloques, luciendo cordones Peleas de banda y se tiran pelotes Luciendo unas nighties, demoran sus primos Llevando extensibles por si hay correcidos Mañana de parking, noche de espanto Temazo de break, penas de estar alto Mocasín y chanda, sumo de naranja Palito a sumare y hermano nos pasa Cante de plaza, sumare lo llama Que ayuda a la abuela, dice de la ventana Batallita en un banco, con móvil grabando Sony un camaronero, roneo y fondango Sabemos más que los ratones colorados Puedes llamarnos de Parpel Mouse Más puro que el bono, niña leñalo Tu cuerpo marrón, bollica bombón La pelita es dulce, el melocotón Dámelo, dámelo, caramelo, melón Más puro que el bono, niña leñalo Tu cuerpo marrón, bollica bombón La pelita es dulce, el melocotón Dámelo, dámelo, caramelo, melón Dámelo, dámelo, caramelo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo se muerlo? ¿Qué pasa? Dámelo, cabajitates Nueva dente ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Quedauşa